No te pierdas las dos últimas noticias de Leo Messi, pero vamos también con una noticia sorprendente del futuro de Piqué. Hace poco se dio a conocer la información que revelaba la situación de Gerard Piqué en el FC Barcelona, donde se entendía que de no llegar a alcanzar el 35% de los partidos jugados, Piqué podría quedar libre, aunque lo ocurrido en el parón FIFA ha reducido drásticamente la competencia en la defensa del equipo culé. Las lesiones de Ronald Araujo y Urs Koundé mermaron mucho la defensa del Barcelona ante un octubre complicado, en el que llegan partidos cruciales de la temporada, así que las próximas semanas serán fundamentales para ver si el capitán consigue minutos. El nombre del defensor ahora figura en el radar de los rojiblancos, mientras que los informes de marca relatan que el Atlético de Madrid ha abierto conversaciones para reducir la obligación de compra de Antoine Griezmann. Diego Simeone parece decidido aprovechar la oportunidad de intentar fichar a Gerard en enero. Por tanto, el defensa podría aparecer en las conversaciones entre los dos clubes en las próximas semanas. Al igual que el delantero francés debería aceptar un recorte salarial para que el movimiento sea viable. En el club catalán no le impediría marcharse de todos modos, pero las posibilidades de verle en el metropolitano ahora parecen escasas. Por tanto, el Atlético de Madrid que podría ser un destino para un Piqué que desde nuestro punto de vista parece poco probable que salga de Barcelona. Vamos ahora sí a hablar de Leo Messi con dos noticias. La primera, sobre un dato que lo dice todo sobre el argentino. Una nueva investigación de Ticket Source analizó los datos de todos los jugadores que jugaron en las cinco mejores ligas de Europa en las últimas cinco temporadas para descubrir quién puede ser coronado como el jugador más valioso del fútbol. El estudio también investigó a los mejores jugadores jóvenes que podrían dar un paso al frente en la Copa Mundial de Qatar. Clasificación que lidera Leo Messi, el ex azulgrana, y ahora del Paris Saint-Germain suma 205 encuentros donde ha marcado 162 goles y 79 asistencias. En segundo lugar está el ahora jugador del equipo azulgrana, Rob Lewandowski, que ha marcado 207 goles en los últimos cinco años. La mayor cantidad de cualquier jugador estudiado y más de 50 más que el propio Messi. Francia es el único país que tiene dos jugadores en el top 10, Kylian Mbappé y Karim Benzema, que ocupan el tercer y quinto lugar respectivamente. Por tanto, este es el dato que hace que Messi sea el jugador más valioso del último alustro. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de una autoridad en Argentina sobre el próximo Mundial con Messi como el gran capitán de Argentina. Mauricio Macri, presidente de Argentina entre 2015 y 2019 y de Boca Juniors entre 1995 y 2007. Declaró este miércoles que la selección albiceleste es favorita para ganar el Mundial de Qatar porque es el último de Leo Messi y eso significa mucho. Macri acudió como invitado en Madrid a la entrega de los premios marca que reconocen a los mejores jugadores, árbitros y entrenadores de la pasada temporada de la Liga Española de primera y segunda. Pongo a Argentina favorita al Mundial. Es el último Mundial de Messi y eso significa mucho. Lo veo centrado. El técnico, Lionel Scaloni, ha sabido generar buen clima y tenemos un buen arquero, una buena defensa, un centro del campo combativo y un jugador como Ángel Di María que está en su mejor momento, dijo Macri. Arriba Lautaro Martínez es un buen goleador, aunque hay varios jugadores que lo hacen bien. Estamos bien enfocados, pero un Mundial es muy difícil cuando empiezan las eliminatorias, confesó Macri. ¿Qué opinó sobre sus selecciones favoritas para ganar el Mundial? Brasil, Francia, Argentina, Portugal y Alemania, declaró el expresidente de Boca Juniors que lamentó las críticas que ha recibido en ocasiones Messi. Criticar al mejor jugador del mundo es propio nuestro. Siempre habrá un debate eterno entre Diego Maradona y Leo Messi. Es muy difícil porque comparar tiempo y épocas es complicado. Cuando ves el Mundial de México con esos campos de juego que jugaban y que no había lo del juego limpio es distinto. Es muy difícil saber cuál es el mejor de todos los tiempos. Finalizó.